Mirando hacia atrás Viví entre la gente De gente que gritaba A un cierto hombre Eran gritos de odio Eran gritos de rencor Eran gritos del alma Hacia el Hijo de Dios Clavado en la cruz Jesús su amor mostraba Clavado en la cruz Al Calvario avanzaba Clavado en la cruz La gente le gritaba No podían entender Que el sacrificio era Por ellos Jesús murió por ti En la cruz Su sangre derramó Por ti Jesús murió por ti El cordero murió No lo puedo entender No lo sé Porque vino a morir Por mí Pero una cosa sé Que el cordero se dio Clavado en la cruz Su sangre derramaba Su sangre derramaba Clavado en la cruz A su Padre A su Padre así Clamaba Perdónalo Señor No saben lo que hacen Perdónalo Señor Pues aún así Pues aún así Los amo Jesús murió por ti La cruz Su sangre derramó Por ti Por ti Jesús murió por ti El cordero murió No lo puedo entender No lo sé Porque vino a morir Por mí Pero una cosa sé Que el cordero Se dio